No, pero más allá de eso, no, yo le creo, yo le creo porque es una, bueno, una historia que siempre he contado, pero yo llamaba para contar otra historia, a ver, ¿te acuerdas del cuadro ese que ustedes hablaron hace algún tiempo, niños llorando, mi abuela tenía el cuadro en su casa ahí, a la noche yo tuve mucho miedo, entonces Fito estaba durmiendo ya, y yo muy despacito me acosté al lado de él, y a la madrugada el tipo se levanta y empieza a rotear, ¿en serio? Sí, me roteó, me roteó, me puse a llorar y viene mi vieja, ¿qué pasa acá? Y yo tenía mucho miedo y me acosté, y había sido, él le explicó que él estaba durmiendo y no se podía mover, y que él estaba soñándole, y estaba soñando que estaba en un yate, y había unas modelos, unas pendejas, o qué les llamaban, y él lo se publicó y no era cojo para pegar, de ver, de ver, era modelo, yo no sé, viejo, eso me creó un trajo más grande que el cuadro, que no lo dice, con razón nunca pude tener el yate con la modelo, que barba, yo no quería hacer nada tanto cantar el tema de esto, pero del el amor yo quería ser la pobre sabe Diego claro ay ahora sobre el tema que estás tratando yo tengo una postura yo creo que la ciencia es muy soberbia muy bien dicho porque porque todo lo que la ciencia no puede comprobar no existe y hay cosas que ocurren o sea vos podés tener experiencia pero no lo podés comprobar entonces desechan eso claro yo sé que es muy estricto que el sistema científico debe comprobar lo que propone pero para todo vale menos para los fenómenos extrasensoriales verdad o sea vos no podés tratar científicamente un fantasma mira Alberto en el campo de la salud hay gente que se cura de manera natural o por otros métodos y que la medicina no puede demostrar verdad si señor yo sé 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 para sugestionarte para enfermarte y para curarte es más yo creo que los milagros y todo lo que la gente cree más bien un poder de la mente uno piensa y quiere tanto eso que consigue bueno pero probablemente hay también aparte algo que con la mente que con la mente se puede comunicar a mí me pasó cuando yo tenía dos años ¿verdad? tenía un problema cardíaco serio y mi mamá que es muy creyente le ve en su sueño una madrugada que viene María Auxiliadora y le dice el remedio para tu hijo está en tal lugar y se va con mi papá y encuentra en ese lugar un prospecto médico en un lugar donde no podía estar todo dobladito así un prospecto médico en tu casa no en otro lugar en frente a la iglesia de María Auxiliadora en Concepción por eso Alberto te digo por ejemplo yo le escucho a los racionalistas y agarro lo que me parece y lo que no pero vos le contás estas cosas los tipos se burlan ¿por qué? porque no pueden demostrar porque son dogmáticos exactamente ya conté mi historia acá de la señora que me rezaba claro sí señor como ella me dijo estás curado así va a ser y viene después el patólogo le hizo la dióxia y me dice así así va a ser llevado a un patólogo si no sos pato y ya ves pero ocurre con mucha gente sobre todo en el ámbito de la salud de gente que se cura pero por eso digo yo creo que muchas veces uno puede sugestionarse para bien y para mal yo te iba a contar que pero Alberto una cosita nomás nosotros desconocemos mucho de lo que es nuestro subconsciente y eso tiene mucho poder también claro que sí la telequinesia es una muestra que la ciencia es como explica la telequinesia y la ciencia y existe está comprobado claro o sea bueno vi otra película también anoche ¿qué película? y que también trata de la ciencia y también es ficción se llama entonces se llama ciencia ficción claro fragmentado Gustavo te interrumpió tu hermano no te recomiendo esa película Gustavo estoy acostumbrado yo ya estoy ya tenés un gallo en el corazón mi esposa siempre me interrumpen su señora le interrumpen cada rato pero ella no tiene programa de radio es un conflicto familiar está bien Gustavo le dejo vale chao chao